Hola, muy buenas tardes. Soy Mike Hammer, aquí portavoz en el Departamento de Estado, y bienvenidos una vez más a nuestras conferencias por Twitter en Español. Espero que ustedes se aprovechen esta oportunidad de siempre preguntarnos muchas preguntas. Hoy vamos a ver cuántas podemos responder, y síganos, claro, siempre en arroba USA en Español. Ok, vamos a su primera pregunta. La primera pregunta viene por parte de arroba cubas subraya gloria. ¿Por qué ahora, en la agenda del presidente Obama, toman en cuenta a Centroamérica y Latinoamérica? ¿Hay cambios? Bueno, gracias por esa pregunta, arroba cubas subraya gloria. De hecho, como recordarás, el presidente Obama lanzó una nueva etapa de trabajo conjunto con el hemisferio cuando fue a la Cumbre de las Américas en Trinidad de Tobago en el 2009, y es un trabajo que continuamos, sobre todo en la muy reciente cumbre que ocurrió en abril de este año en Cartagena de las Indias, Colombia. El presidente y la secretaria Clinton quieren trabajar como socios con los gobiernos del hemisferio para afrontar los problemas que conjuntamente vemos son problemáticos para nuestros ciudadanos. Son temas de economía, queremos general empleo y que haya prosperidad. Son temas de la inclusión social que se tiene que afrontar. Hay temas del cambio climático, temas de la seguridad de la ciudadanía, y obviamente siempre queremos estar trabajando para fortalecer las instituciones democráticas. Entonces, por parte de los Estados Unidos, llevamos una agenda muy llena que queremos avanzar conjuntamente con los gobiernos de la región. Creemos que es sumamente importante para el futuro de nuestros ciudadanos. Y, bueno, trabajando, vemos que si nos unimos todos, estos problemas se pueden superar y podemos crear un futuro mucho mejor para nuestros ciudadanos. Muchas gracias, y vamos a la próxima pregunta. Arroba Carlos Pepin pregunta, ¿cuáles serían los planes de Estados Unidos para incentivar el turismo extranjero en su país? Bueno, gracias por esa pregunta, arroba Carlos Pepin. Me alegro que estés preguntando sobre el turismo, porque sabrás a lo mejor que el presidente Obama ha lanzado una iniciativa para proporcionar el turismo. Queremos, por parte de los Estados Unidos, atraer a más visitantes, porque es importante para nuestra economía y también promueve un mejor entendimiento de la sociedad estadounidense y de nuestra democracia. De hecho, hemos estado trabajando con nuestros consulados alrededor del mundo para poder facilitar visados más rápidamente. Este año, incluso en Brasil, ha aumentado el trámite de visados por un 44%. En México también se ha aumentado por un 36%. Y hemos lanzado muchas iniciativas alrededor del mundo a través de nuestros consulados, incluso en países como China, India, en las cuales estamos mandando más de nuestros agentes consulares para que puedan otorgar esos visados, para que puedan procesarlos más rápidos, para que las entrevistas se puedan conceder de una manera más fácil. Entonces, siempre teniendo en mente que queremos asegurar la seguridad de nuestro país y que solo se permita a gente que tiene buenas intenciones y que quiere venir a disfrutar de nuestro país, que vengan, pues estaremos trabajando sobre este tema. Pero es una prioridad muy importante para el Departamento de Estado y es algo que verán ustedes cuando visiten nuestras embajadas que ojalá tengan un buen servicio y que puedan tener una buena visita aquí a los Estados Unidos. Siempre estarán bienvenidos. Bueno, con eso vamos a nuestra próxima pregunta. Arroba Ámbito Com pregunta, ¿Se han impactado las inversiones privadas de Estados Unidos hacia Argentina por la expropiación de YPF y la prohibición de transferencias de dinero al extranjero? Bueno, gracias, Arroba Ámbito Com, por esa pregunta. Es un tema importante y un tema que seguimos muy de cerca y estamos monitoreando. Es importante que Argentina promueva un clima de inversión abierto en el cual se pueda promover la inversión extranjera. Entonces, de hecho, hemos tenido discusiones y es un tema que hemos tratado a fondo con el gobierno argentino porque queremos asegurar y le estamos urgiendo al gobierno argentino que respete sus obligaciones internacionales y que normalice sus relaciones con la comunidad financiera. Entonces, por parte de los Estados Unidos, nosotros queremos tener unas buenas relaciones con Argentina, pero es importante que este tema se resuelva y que haya, desde luego, un mejor clima de inversión porque eso funciona para avanzar los intereses de ambos países. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Arroba Carlos Pepin pregunta, ¿Cómo apoyaría los Estados Unidos a los países del Caribe en colaboración para erradicar el narcotráfico? Bueno, Arroba Carlos Pepin, gracias por esa pregunta porque el tema de combatir el narcotráfico es un tema sumamente importante que estamos trabajando con los países del Caribe, Centroamérica, Latinoamérica y alrededor del mundo. Como sabrás, tenemos una iniciativa de seguridad con los países caribeños en las cuales hemos proporcionado 203 millones de dólares para avanzar esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico. Fue un tema que también se discutió en la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, cuando el presidente Obama se reunió con los líderes caribeños para ver cómo podemos trabajar conjuntamente para mejorar esa situación porque el narcotráfico es como veneno y tenemos que trabajar de una manera conjunta, no solamente los Estados Unidos, pero los países de la región para ver cómo se puede, por nuestra parte, rebajar la demanda, pero con los países de la región trabajando para que se pueda frenar ese narcotráfico y para que se puedan fortalecer instituciones judiciales. Entonces, tenemos muchos programas de cooperación y creemos que juntos podemos superar este tema de preocupación que causa mucha violencia, causa corrupción y, claro, que tenemos que tratar con el tema de drogas. Bueno, muchas gracias y vamos a nuestra próxima pregunta. Arroba J.M. Nievas pregunta, ¿cuál es la situación de libertad civil en Argentina, en particular la de expresión para medios críticos al gobierno? Bueno, gracias. Arroba J.M. Nievas. Ese es un tema de suma importancia y los Estados Unidos siempre está declarándose a favor de la libertad de prensa, la libertad de expresión y apoyando a la sociedad civil. Es un tema que se trata en la Carta Democrática Interamericana, donde se habla de lo esencial que son estas libertades para una democracia. Nosotros estamos trabajando y tratando con este tema con muchos gobiernos de la región y alrededor del mundo. De hecho, recientemente estuve en Honduras y en Panamá, donde tuve ocasión de reunirme con periodistas y también con los gobiernos para enfatizar lo importante que es proteger esa libertad de prensa, esa libertad de expresión y de permitir que haya una sociedad civil vibrante donde la gente pueda tratar los temas que son de preocupación. Entonces, puede estar seguro que es un tema que hablamos con todos los gobiernos y que siempre vamos a estar del lado de apoyar a la libertad de prensa. Gracias por esa pregunta. Vamos a la próxima. Arroba Luis Torres Vaz pregunta, ¿Cuáles medidas impulsadas a los Estados Unidos a los fines de evitar que la crisis europea afecte las economías de América? Bueno, gracias por esa pregunta. Arroba Luis Torres Vaz. El tema de la economía es un tema sumamente importante, que ha hablado el presidente Obama y la secretaria Clinton, lo necesario que es que afrontemos nuestros problemas económicos y tratemos con ellos. Entonces, la situación económica en Europa es un tema de preocupación que se está tratando a todos los altos niveles de nuestro gobierno para ver cómo Europa puede afrontar este problema. Tenemos confianza en que Europa puede tomar las medidas adecuadas para rectificar los problemas que existen en su economía. Entonces, nosotros por nuestra parte, en el Departamento de Estado, también hemos puesto cómo avanzar la economía de los Estados Unidos como una gran prioridad. Y a través de todas nuestras embajadas y nuestros embajadores, estamos promoviendo inversión, estamos apoyando a nuestras compañías que quieren generar empleo. Y es una iniciativa que estamos trabajando a diario porque el tema de la economía es sumamente importante. Entonces, lo más crítico aquí es que haya cooperación internacional, que los gobiernos tomen las medidas apropiadas, y en eso es algo que todos tenemos un gran interés en que salga bien porque, desde luego, lo que nuestros ciudadanos quieren ver es prosperidad económica, oportunidad de empleo, y poder avanzar en sus oportunidades económicas. Bueno, muchas gracias y vamos a la próxima pregunta. Bueno, gracias por esa pregunta, Severo Rivero. De hecho, es un tema muy tópico, ya que la secretaria Clinton se reunió ayer con el primer ministro de Haití y se discutieron estos temas. Como dijo la secretaria, ella quería lanzar una nueva etapa de trabajo conjunto con Haití antes de que ni siquiera ocurriese ese terrible y trágico terremoto del 2010. Los Estados Unidos, desde entonces, ha proporcionado más de 3 mil millones de dólares en asistencia para intentar trabajar con Haití para que se reconstruya un país y que haya un mejor futuro para los haitianos. Estamos trabajando en cuatro sectores importantes, en agricultura, en salud, infraestructura y respeto a la ley. Estamos haciendo buen progreso, y de hecho ha habido proyectos como el parque en el norte Caracol, el parque industrial que apoya unos 20 mil empleos y creo que traerá incluso más beneficios al pueblo haitiano. Es un modelo nuevo para intentar proporcionar la inversión y trabajo en Haití. Como sabrán, los Estados Unidos tenemos gran interés de trabajar con el gobierno haitiano para que se puedan hacer estos grandes avances. Y en la pantalla verán a dónde pueden ir a recibir más información sobre toda la asistencia que estamos proporcionando a Haití en un blog que hicimos recientemente. Gracias por esa pregunta. Vamos a la próxima. Arroba J.M. Nievas tiene otra pregunta. ¿Qué análisis hace Washington del creciente vínculo de Argentina con Venezuela y Bolivia, ambos cercanos a Irán? Bueno, gracias J.M. Nievas por esa otra pregunta. La cuestión de las relaciones que tenga Argentina con cualquier otro país son temas, obviamente, para el gobierno soberano de Argentina. Lo único que diríamos es que en el tema de Irán es un tema que seguimos muy de cerca. Se sabe que la comunidad internacional está muy preocupada, insistiendo que se le frene a Irán en el desarrollo de armas nucleares, porque es un tema de gran preocupación. También sabemos del pasado de Irán en apoyar al terrorismo. Se sabe el mismo caso trágico del 1994, de un atentado en un centro AMIA, ahí en Buenos Aires. Entonces, es algo, un tema de preocupación que aquí del Departamento de Estado estamos siguiendo muy de cerca. Y si hay algún tipo de relación con Irán, se le debería decir a Irán que debería frenar ese apoyo al terrorismo, que tiene que de inmediato parar con ese programa nuclear con ambiciones a armamento nuclear. Entonces, los Estados Unidos, ese es el mensaje que mandamos, que uno tiene que estar bien preocupado de las actividades de Irán y tomar en cuenta que si se está hablando con ellos, se les debe urgir, como está haciendo la comunidad internacional, de que cambien su dirección. Y, como se ha visto, se han impuesto las sanciones más fuertes en la historia contra Irán para que frene ese programa de armamento nuclear. Bueno, gracias. Y con eso, vamos a la próxima pregunta. Arroba Boa Noticias pregunta, ¿Va el Departamento de Estado de los Estados Unidos a iniciar alguna investigación ante la muerte del opositor cubano Oswaldo Paya? Bueno, gracias, Arroba Boa Noticias. Primero, queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Oswaldo Paya, a su esposa, Ofelia Acevedo, y a sus hijos. Es una pérdida muy triste. Un individuo que ha tenido tanto coraje como Oswaldo Paya avanzando los derechos humanos y luchando por un mejor futuro democrático en Cuba. Y es una gran pérdida. Y honramos su memoria. La cuestión de las circunstancias sobre su muerte y el accidente ocurrido se deberían investigar. Debería el gobierno cubano, en el interés de todos, realizar una investigación a fondo y transparente, porque se debería saber qué fue lo ocurrido. Y también hemos tenido noticias de que se han arrestado algunas personas que atendieron a su funeral y ellos deberían ser de inmediato puestos libres. No se puede haber situaciones en las cuales la gente no pueda expresarse, sobre todo en una situación tan trágica cuando están atendiendo un funeral para un individuo tan importante en la vida de Cuba. Entonces, espero que esas personas se les pongan libres de inmediato y que el gobierno cubano empiece a respetar los derechos humanos de su población, los derechos de expresión libre, y permita que haya un mejor futuro, un futuro democrático. Eso es lo que estamos esperando y ojalá que ocurra pronto. Bueno, con eso concluyemos las preguntas que hemos recibido hoy en esta ocasión para una sesión de Twitter en español. Nosotros tenemos toda la intención de seguir tomando estas oportunidades para comunicarnos con ustedes, para tener un diálogo sobre los temas de interés. Es algo que queremos hacer por parte del Departamento de Estado, lo queremos hacer en idioma, creemos que es importante, y ojalá que nos sigan siempre en arroba USA en español y que podamos continuar este diálogo para que nosotros podamos explicar nuestras políticas mejor y para que entiendan que los Estados Unidos quiere una mejor relación con países alrededor del mundo y estamos avanzando los temas de prosperidad y paz. Gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de esta oportunidad de tener este intercambio y hasta la próxima. Muchas gracias aquí desde el Departamento de Estado.